Hace de a poquito con un montón de tratamientos, pero me recuperé bien. Después del doble ahí me resentí un poquito de la pierna izquierda. Pero bueno, es que hace mucho tiempo también que no jugaba, que no sacaba, que no competía así como competía ahí, con los nervios, con la presión, pero ahora muy bien. Más allá de que, bueno, la que perdimos, no pudimos ganar, fue una copa de día muy especial para vos, porque la cancha te esperaba tu hijo. Bueno, sí, 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 creo que sí, que fue muy especial porque, bueno, yo le dije el día del doble a mi señora que lo lleve a la mañana, o sea, temprano para verlo. Comí antes de jugar el partido y, bueno, después, bueno, sí, terminé. No la había visto, se me acercó y, bueno, ahí me lo dio y ahí fue especial eso. Pero, bueno, no pasa nada que se perdió porque es el deporte, es así. El deporte este a veces es un poco injusto, le postigó mucha garra. Pero, bueno, no se pudo ganar, es así el deporte. Leo, hablando de Valentín, de Valentín un poco, digo, ahora comienza el calendario, ¿no?, de las giras, el viajar, los torneos y demás. Digo, lo vas a llevar en algunos torneos, va a quedarse en Buenos Aires, va a ir a Corrientes. No, 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 sí, me va a acompañar un montón, un montón. Hay un montón, hay un montón de giras que yo ya sé, ya, de las comodidades, de lo fácil que se puede manejar con un bebé, ya, bueno, ya veo un montón de colegas también que lo llevan, o sea, que ya es más fácil, digamos. Pero sí, no, me va a acompañar un montón porque, bueno, se pasan muy rápido los años. Bueno, ahora empezamos con el ATP de Buenos Aires y, bueno, hay una de las figuras que es Kei Nishikori. ¿Te ves en el hotel? Uh, bueno, ojalá, ojalá, sí, ojalá. Lo conozco hace muchísimo tiempo, de junior a Nishikori, es un jugador que mejoró muchísimo, es muy rápido y es muy bueno, ojalá que la gente también lo pueda ver, lo disfrute, porque es lindo, o sea, verlo jugar, no se viene mucho, o sea, por estos lados, entonces creo yo que la gente lo tiene que aprovechar a eso, que, o sea, sería muy bueno. Bueno, y yo preguntarte más ojalá del tenis, ¿no? Porque uno, por ahí está mucho con la Copa Dave y la gente te reconoce en la calle, te ve, te pide fotos y demás, ¿no? La gente en Corrientes, porque yo soy de Misiones, somos litoraleños los dos, y digo, viste que los litoraleños, los del interior, vivimos las cosas de otra manera, ¿no? Los dimensionamos mucho, siempre. Digo, ¿cómo te recibió la gente en Corrientes, la gente en Litoral, cuando te ve, cuando te cruza? Bueno, no pude ir hasta Corrientes Capital, fue una cuestión del nacimiento de mi hijo, justo ahí en mis vacaciones, pero sí fui hasta Mercedes, y la verdad que fue un placer, había muchísima gente, toda la gente me reconocía, obviamente uno no lo entiende, porque no va hasta que uno no va, se queda ahí, no lo puede entender, ¿viste? Y bueno, y ahí sí, cuando fui, la verdad que había mucha gente que me reconocía, o sea, gente que voy a decir, pero, ¿pero vos mirás tenis o otra cosa? No, no, sí, lo miro tenis, bueno, entonces, bueno, nada, es un placer también, o sea, para mí, bueno, es muy lindo que la gente te reconozca mucho. Bueno, pero al ver un Corrientino, digo, la gente también se engancha, ¿viste? Como antes cuando pasaba en Misiones, cuando estaba Chucho, también la gente, viste, que se enganchaba siempre, cuando hay un jugador del lugar, es muy común. Y hoy te escuchaba también decir que te gusta mucho el tema de los autos, y te vi ahí hablando con Gastón Gaudio, ¿qué se habla con Gastón Gaudio cuando vas en un auto? No, no, hablamos de todo ahí, de la vida, la verdad que es muy rápido, él o sea, sí, para las preguntas, para hablar, entonces se habló de todo, de que arranqué, de los autos, del tenis, de la familia, de todo. De la pesca también hablamos, bueno, a él no le gusta mucho, creo que no la entiende la pesca, pero bueno, hablamos un montón de cosas, así que fue muy linda la nota esa que se pudo hacer. ¿De río o pescado de mar? De río, de río mejor. De río o de Capullo, que nos montó de miradores en el mar.